Música Alcalde, sí, alcalde, por acá estamos en el centro Caminando y pues felices Por todo este plan que se viene Encontrándonos con la gente, por aquí me entregaron El centro será el barrio de todos El centro es el barrio de todos y otra vez Tiene que serlo, alcalde Con todo este plan, estamos felices Por aquí nos vinimos a juniniar Literalmente No, Aneo, y hoy es un día muy especial, la verdad Pues imagínate Ya otra vez Aquí estamos en el centro Caminando por Junina, Juninián Como hacían los papás de nosotros Presentando la intervención Del centro, 270 mil millones De pesos ya que vienen Que ya arrancan las obras O sea que hay que ir cuidando esta ciudad Este centro es el corazón de Medellín Que seguir cuidando, ahorita presentamos un poco Acuérdate que yo tengo Alcalde, muchas gracias por recordarme Es que a mí hoy me dieron el inalámbrico Yo soy así, yo tratando de ser querida Alcalde, pero está bien Entonces lo que vamos a hacer es Que la ciudad siga avanzando, Ane Este es un proyecto muy bonito Un proyecto espectacular Vamos a continuar todo este momento Por ejemplo, el Fraseo Comunín Hasta Parque San Antonio Ahí venimos ahorita del Parque Bolívar Y viene toda la renovación completa Está el General Gómez Que también nos está acompañando Y uno de los temas más importantes La seguridad Pues invitémoslo A que hable con nosotros Por supuesto, mi General Bienvenido ¿Cómo está Vanessa? Muy bien, gracias por Porque llama el programa Por la noche de los martes Ese se llama Vanessa Cuenta con Vos Vanessa Cuenta con Vos O sea, a ver Entendamos una cosa Estábamos con toda la gente De Telemedellín Y ustedes me están haciendo Un poquito de bullying Entonces vamos a contarle a la gente Lo que estamos haciendo en el centro Por favor, caballeros ¿Les parece? Bueno Bueno, primero decirles que La policía metropolitana Estaba totalmente alineada Con las políticas de nuestro alcalde Y dentro de esa recuperación Esa transformación del centro La seguridad juega un papel Fundamental Y es por eso que hemos priorizado También en tema de seguridad El centro de la ciudad Y tenemos ya unas estrategias Que seguramente en los próximos días Estaremos mostrando con el señor alcalde Donde iremos capturando A unas bandas que se han dedicado Exclusivamente al hurto Se han dedicado exclusivamente al hurto Que es el que más afecta Pues aquí en el centro de la ciudad Y eso nos va a generar Percepción de seguridad Pero sobre todo confianza Que es lo que queremos Que la comunidad se sienta tranquila En paz Que disfrute de ese sector Así es alcalde Ahorita estábamos viendo Que estaban entonces en el Parque Bolívar Acá estamos viendo de fondo Contémosle a la gente Que de pronto no estaba siguiendo La transmisión Que acaba de conectarse Con Telemedellín ¿Qué le estábamos contando a la comunidad? Bueno, estábamos hablando pues Sobre la transformación del centro Sí Anunciando este proyecto Sí Que estoy entregando este volantico A toda la gente Aquí en el centro En la ciudad Es lo que viene para el centro Realmente Doscientos ochenta mil millones de pesos Venimos con una inversión De proyectos urbanos Muy importante Pública y privada Alcalde No, esta es la pública Ah Doscientos ochenta mil millones de pesos Toda la administración La privada Lo que se detona Con este proyecto Sí En los últimos tres años Yo le calculo una inversión privada De un billón de pesos Tremendo De Galería Bolívar Que ya arrancan en mayo Sí Y mira ahí la gente puede ver Por ejemplo Las columnas del metro Todas reverdecidas Con jardines verticales Bien la recuperación De espacios públicos Vienen unos temas Muy bonitos Para la ciudad No, el sector privado Viene para acá Con vivienda Con proyectos Con comercio Esa inversión Supera el billón de pesos O sea que imagino O sea Uno hace esto bien Y el sector privado Lo que hace Es generar confianza En esto Sí Y echamos para arriba De este centro Otra vez a andar No, maravilloso Alcalde Cuídalo mucho Sí, alcalde De verdad que muchas gracias Por el apoyo Vienen muchas cosas Y aquí vamos a caminar Sí, caminemos un ratito A la Astor Qué rico Una maravilla Alcalde Además que estamos caminando Por todo Junín Y vemos que también Pues está el museo En la calle Son fotografías Que nos recuerdan Cómo eran estos lugares Emblemáticos De nuestra ciudad Aquí en el centro Porque han pasado Muchísimas cosas Realmente Pues más adelante También los invitamos Para que nos acompañen En un conversatorio Que vamos a tener Contando esas historias De centro Cómo ha evolucionado Realmente Estamos respirando centro Y la gente Tiene que volver a vivirlo Y habitarlo Porque nos saludamos Sí, claro Cuéntenos ustedes Cómo han estado Muy bien Buenas tardes Gracias Yo me llamo Ricardo Antonio Doctor ¿Usted es un hermanito? ¿Qué va? Ah, no, no Como parecido Oye ¿Cómo ves la cosa Por acá? Ah, bien Bien Que nos van a trasladar Nos van a trasladar Ah, pues ya A ver ¿Qué le dijeron? Ah, pues no Es el chisme por ahí No, hombre Pero aquí está bien organizado Ah, no Aquí estamos más bien Y entonces Ah, pero ya nosotros ¿Cómo estás querida? No No hay carnet Muchas gracias Doctor, yo le iba a preguntar ¿Es cierto que nos van a trasladar Para la playa Los puestos de flores? Yo soy una vendedora de flores Ahí se están revisando Muy bien todo esto Pero usted aquí le va bien ¿Sí o no? Pues sí, doctor Nosotros lo que es que estamos Acá Nos va bien Acá en Jumines Y lo traiciono Muchas gracias Con mucho gusto, doctor Muy linda Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Luzmila Ramírez de Monsalve Estoy recién viuda, doctor Tengo 29 años ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Y uno de los esposos míos Fue uno de los fundadores De los puestos de Junín Pues acá El primero que sacó Las flores de Junín Hace 29 meses Ah, lo siento mucho Yo Mi Dios lo pague, doctor Con ánimo, pues Gracias, doctor Un abrazo a toda la familia Y gracias por este regalado Mucho gusto, doctor Claro, venga Nos vemos Voy a ir contando datos Alcalde De todo lo que va a pasar En el centro Les contamos Que son 270 mil millones En obra pública 137 mil 781 metros cuadrados De intervención En parques urbanos 15 mil nuevos árboles Y especies vegetales Y un alcance De proyecto En 80 manzanas Todo esto Va a pasar En el centro De Medellín Las obras Comienzan En el mes de mayo Todo este proyecto Que ha impulsado También La gerente del centro Pilar Belilla Sí, señor Martín Bonilla Suárez Nacido en Bucaramanga Hace 95 años Yo nací el 3 de noviembre El general Un buen amigo Él viene a poner orden Martín Bonilla Suárez No generalicemos Vamos a Todo lo que tengamos De cambia Lo vamos a hacer Listo Y esa zona Tiquear segura No puede haber más excusas Cierto El general está comprometido Con eso Correcto Eso es lo que usted necesita Sí, que arreglen eso Que arreglen ese parque Es que ese parque es bonito Pero hace años Cuando he estado Villegas Eso era una sinvergüenzura Pero ya se ha arreglado Un poco Pero todavía sigue Con sinvergüenzas ahí Dentro de todo este programa Lo vamos a recuperar No solo en su parte estructural Sino la seguridad Que usted pueda ir tranquilo Compartir con sus amigos Alcalde Que bueno ese contacto Con la gente Realmente Hasta florecitas le dieron Esta es la verdad Esta es la realidad Es lo que yo digo Uno en el piso O sea, la alcaldía No da cuenta de eso Sí Y la gente no puede llegar Allá tan fácil Por eso yo me mantengo Acá en la calle Por eso hablamos con la gente Hay gente que le dice a uno Vea, está bien esto O también lo regañan a uno Mi general y yo No acabamos de ganar Hay un regaño Que tierra Son la gente Sí, es verdad Entonces es decir Aquí no hay excusa Aquí vale Esto tiene que funcionar muy bien Sí Sigamos recorriendo Alcalde Sí señor Versalles Versalles es uno de los lugares Emblemáticos que tenemos En la ciudad de Medellín Fundado por Leonardo Nieto Un argentino Alejandro Alejandro ¿Ha estado siguiendo Alcalde todo el rato o no? Yo le dije a él Que soy vendedor ambulante Y que nos están persiguiendo En la playa Que nos colabore Y él me manda Hablar con la funcionaria Pero no tenemos nada Asegurado Simplemente Es solo palabras y palabras Todo lo único Que le pido al alcalde Que me regale un carnet Para trabajar Una ubicación Y la campaña Que usted nos prometió Nos dijo La renovación De los espacios públicos Lo que yo le he pedido A mi equipo Que revise Aunque era la funcionaria Con la que vos hablaste Sí Que es Cristina La de APP La encargada De salario público Con la señorita Yo le he dicho Yo prefiero Yo prefiero Diez legales Bien ubicados A cinco ilegales Entonces Lo que están es Definiendo todo eso A ver cómo se puede manejar Bien el espacio público Yo le he dicho Un segundito alcalde El parque lo arreglaron Porque ustedes vienen acá Esa fuente lleva Más de Como dos meses Sin prenderla La venían a prender Porque usted llegó acá De resto Eso mantiene apagado El parque lo limpian Porque ustedes llegan acá El 20 de julio Yo sé lo que viene Yo sé Señor alcalde ¿Dónde es? Pero de aquí Al 18 Eso sigue Sigue descuidado Sí porque eso Lo empiezan en el 18 Pero este parque Está dejado Usted no se preocupe Que yo me encargo Yo porque yo vivo Aquí en el parque Yo vivo aquí Entonces eso me parece Y lo felicito Ok lo espero Alcalde Porque es que nadie Pero por eso es que Venimos a la calle Cuando Usted es el único alcalde Que viene y ve Usted está metido En esto de lleno Pero los otros Nunca han venido aquí A ver Vienen nada más 20 de julio Vienen y arreglan el parque La policía lleno Minado de policía Escoltas y todo Cuando hay un funcionario El parque es que se ve Yo llevo 20 años aquí Viviendo encima de Girabar Y entonces yo sé La problemática Que hay aquí en el parque Que lo felicito Iván La Verde Lo felicito Que estén muy bien Gracias Hasta luego Bueno Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo estás? Bienvenidos Felices de que estén acá Qué bueno Y además un lugar tan emblemático Para la ciudad Espectacular 56 años llevamos Este año 57 Sí Fundado por mi papá En el 61 Don Leonardo Don Leonardo Sí Que entre otras Mandó un video De saludos Es un gusto Para mí poder Desde mi casa Poderlo saludar Hacerle llegar Mi mensaje Y mi estímulo Para que sigan Haciendo de Junín Lo que se haya hecho Hasta ahora Estoy muy contento Quiero Ha sido mi segundo hogar Durante muchos años Y espero que no lo abandonemos jamás Estaré siempre presente De alguna manera En todos los actos Que ustedes puedan realizar Muchas gracias Mucha suerte Y un abrazo para todos Emocionadísimo Porque a él le ha tocado En Junín Lo malo Y lo bueno Entonces ver Que le están Metiendo ahorita La mano Y que esto se puede recuperar Pues lo tiene feliz Y lo que viene Para todo el centro Es espectacular Lo que queríamos hacer Acá también Es como una homenaje A ustedes Porque gracias a ustedes Tú lo que dices 56 años Jugándola por el centro Por este sitio Me ha tocado pasar Las mejores épocas Y las peores Exacto Y han aguantado Hubo momentos muy difíciles Y yo creo que es el único Que nunca Le estaba contando ahorita A Juan Luis Nunca nos fuimos Para el poblado Porque mucha gente Bueno esto se puso mal Abramos sede Y nos vamos No O sea Versalles Ha sido el sitio de referencia Más de medio siglo Y vamos a seguir Versalles Astor allí también Que tienen otros buenos goles No verdad Que felicitaciones Y gracias Muchas gracias Y vale la pena la espera Claro Porque vas a ver Todo lo que viene Para el centro Y ahora lo del parque Bolívar No y eso nos motiva A nosotros también A mejorar Entonces pues vienen Una cantidad de cambios Que estamos haciendo Y bueno Estar a Trabajarle duro Claro Siempre lo hemos hecho Bueno Y ahí están las empanaditas Argentinas Ay que bueno Porque además Don Leonardo Es argentino Aquí como parte De esta familia De Versalles Como sienten Toda esta transformación Que va a tener el centro Bueno pues para mi Es un poquito Normal Una transformación Más de las que me ha tocado Vivir Porque cuando yo Empecé acá en Versalles A mi me tocó Cuando Junín Era calle Y transitaban carros Entonces Yo estoy acá Desde esa transformación Cuando se convirtió En pasaje peatonal Luego lo volvieron a deparatar Lo volvieron a hacer Ahora lo volvieron a hacer Y ya ahora viene Otra transformación Pero una transformación Espectacular Yo le voy a dejar Por acá Mire Para que usted vea Todo lo que va a pasar Acá en el centro Ay pero espectacular Muy bueno Porque estamos necesitando De verdad Una reformita Sobre todo De la parte de allá Alcalde Cuéntemele ¿Cuál es la transformación? El centro Aquí todos ustedes Han hecho una apuesta Por el centro muy grande O sea Que no han tenido Ningún Sí Algunas administraciones De la gama para atrás Han hecho inversiones importantes Lo que nosotros queremos hacer Es que esto tenga un gran salto Ya un curso de quiebre Y es que el centro Volva a ir importante Pues venimos Con los 130 mil millones Y ese es el primer punto Ahí estamos Con el Real Góver Hemos dicho Esto no sirve Solo para lo bonito Y no seguro Aquí con su amigo Alcalde Con todo Bien 282 millones Y en la renovación Toda del parque Y en la inversión Tana en seguridad Y en el tema cultural La retreta vuelva Acá al parque Ah espectacular Maravilla Eso le había Todo eso A su negocio A su corredor Esa retreta Cuando existía Era muy buena Esa Es Galería Bolívar Venimos con Componente ambiental Muy fuerte Y el reverdecimiento Por ejemplo Del centro Mira los Columnas de En el centro Hay 10 mil árboles Vamos a lembrar 15 mil O sea Venimos es Con todo ese proceso Viene lo de la playa Que todo cruce O sea Que podamos Caminar por acá La ruta Lo otro La inversión privada 5 mil viviendas Porque necesitamos Que la gente Venga a vivir También al centro Ese es el éxito Venga que no me vayan Con el jugo de naranja De la margarina Eso es Aníbal Yo sí Aquí el tema Hermano ¿Cómo va? La chilena ¿Y esta argentina qué trae? Carne ¿Y la chilena cuál es la diferencia? Esta es de pasta criolla Pasta hojaldrada Me gusta más hojaldrada Les voy a contar la historia De la empanada argentina Porque ahora la gente Que viaja a Argentina Dice Pero es que esa no es La verdadera empanada argentina En los 60 No había muchos ingredientes Para hacer la empanada Igual a la argentina Y pues mi papá intentó Pero se dio cuenta Que el gusto antioqueño Era distinto Entonces hizo un producto Que se adaptara al gusto De acá Y así surgió la argentina Que ahora claro Dicen pero eso no tiene nada Pero es la argentina Que conocen los países Y es la que les gusta Es verdad Pues le vamos a hacer Entonces una prueba Alcalde Imagínese Empanada argentina Con ají Alcalde Mientras usted se disfruta Su empanadita Y el juguito Vamos a hacer una pausa Aquí desde el Salón Versace Desde Junín Hoy estamos junineando Ya volvemos El alcalde Federico Gutiérrez El entrenador Reinaldo Rueda Y los futbolistas De Atlético Nacional A su arribo A la ciudad de Chapecó Donde el equipo colombiano Disputó el partido De ida por el título De la Recopa Suramericana Alte el Chapecoense Fueron recibidos Con honores Por las autoridades locales Y los hinchas Del equipo brasileño Que aguardaban Por la llegada Del verdolaga Para agradecer Las muestras de solidaridad Tras la tragedia Del pasado 28 de noviembre En medio de una calle De honor Con banderas De los dos equipos Cada integrante De la delegación visitante Recibió una medalla En señal de gratitud Donde se vieron Visiblemente emocionados Por la hospitalidad Y el multitudinario De recibimiento Impresionante Realmente Muy muy emocionante Cuando llegamos En el avión Y ahí mismo aparecen Estos dos carros De bomberos Pues básicamente Ahí con sus dos chorros De agua Cuando vemos El recibimiento De la prensa De la hinchada De la ciudad Esto es muy sencillo Es unidos por siempre Hermanos por siempre Y por supuesto Recorriendo estas calles Impresionante El recibimiento La equipa Nos aproximamos Muy con tragédia Y admiro mucho Federico Que desde el inicio Desde el primer momento Hasta el último Esteve con nosotros Una ciudad De 2,5 millones De habitantes Paró Para atender A nuestra mayor dolor Por eso Para mí Es un momento De grazas De Dios Por tener la oportunidad De estar Prestando Gratidão A Federico Y todo el pueblo De Medellín Él representa Todo el pueblo Y todo el pueblo Y todo el pueblo Y todo el pueblo Y todo el pueblo Estamos acá en Junín Comiendo mi lonja Rica Rica, sabrosa ¿Se ha comido asado acá o no? No, en Argentina me lo comí Pero en estos días Venimos acá En Colombia Para acá Lo rico que es el asado Bueno, alcalde Alcalde, mire esto tan Alcalde Aquí está pues Que es lo importante Doña Cristi Zambrano Sí, señor Cristi es de nuestro tipo ¿Cómo está? Sí, señor Aquí venimos a presentar El proyecto, alcalde Se ha mejorado mucho Se ha mejorado mucho Vamos a trabajar muy duro Qué maravilla Cristi es la directora De APPS De alianzas público-privadas Le toca todo este tema De espacio público No de control Sino de gestión Sí, señor Y está haciendo ya Todo ese inventario Que se está terminando Para el centro Sí, señor Y es cuántas personas Realmente pueden caber Acá en espacio público Sí, señor Es un tema Que se está trabajando Bastante Con todos los venteros Ambulantes Es un tema importante Aquí específicamente En paisaje En Pasaje Junín Estamos haciendo alcalde Toda la renovación De estas fachadas Entonces es un proyecto Que es un piloto Que viene desde la playa Hasta Caracas Donde vamos a hacer Una inversión De alrededor de 3.300 millones de pesos En alianza Con los propietarios De todos estos predios Es bastante importante Porque vamos a mejorar Todo el paisaje Y buscamos hacer Como una galería De arte al aire libre Que esto quede bien bonito Alcalde O sea que lo que estamos viendo Ejemplo De cómo va a quedar Renovado toda esta zona Fachadas Fachadas Iluminación Alcalde Vamos a meterle El tema de plantas Obviamente como lo mostraste Mejorar todos los avisos Comerciales Vamos a hacer una renovación Bonita Y embellecer este centro ¿Cuándo vamos a ver Esto así? Esto lo vamos a ver En diciembre de este año Señor Este es un proyecto Que ya arrancamos Sí Tiene un tiempo De ejecución De seis meses Y ya terminamos Este año La primera fase Que es este Desde Caracas Hasta la playa Que bien No Eso está espectacular Realmente Es espectacular Cuente pues Usted Cómo va Señor Doctor Bien Cómo está Yo he ido Para ver si levantamos Una sucesión Una sucesión Si no que tengo Un problema muy grande Con los papeles Porque una hermana mía Se hizo apropiada Del inmueble Déjeme que yo le ayudo Alguien que le dé una asesoría jurídica Sí La Luisa es abogada Ah ya me anotó Que le dé una asesoría jurídica Inclusive asesoría del tema jurídico Con las universidades En los temas jurídicos Que le dé una asesoría Ah bueno Doctor Muy contento Yo lo vendé Que lo proteja ¿Cuál es tu nombre? Dorian Dorian Adelante Es para allá La discapacidad Nada que ver Nada que ver Para pedir Y para poder impulso Yo estudio Trabajo Y hago deporte Muchísimas Que usted ¿Por qué no pide? Yo digo Si la plata Y la discapacidad Enriqueciera Nadie hubiera Me dijeron A mí me da Me da vergüenza De tanta discapacidad Descapacitado Méndigo Vuelviendo asqueroso Consumiendo bici Sobre Creen que con eso Se alivian No Yo mi alivio Es estudiar Díaz Que placer Conocerte Igualmente Me soñaba verlo Verlo Y Y hemos aprendido Muchas lesiones De parte suya O sea Se lo digo Porque usted En un programa Lo dijo Que la discapacidad No impedía Para ser persona Que hacen vergüenza Descapacitado Con muchos Más no todos Consumiendo Vicio Mendigando Y dando El dolor Por discapacidad Que eso no era Y es que eso No alivia Alivia De las ganas De vivir ¿Le pongo un abrazo o no? Oiga Muchas gracias Muchas gracias No lloro No lloro Porque no he discapacidad De verlo Porque tenía muchas ansiedades De verlo De las bendecidas Doctor Ojalá me convocaran Un programa Para decirles A todos los discapacitados Que eso no es Enfermedad Ni impedimiento Para seguir adelante Y vivimos en el pueblo ¿Por qué? ¿Cómo vivimos? Culpable La misma gente La misma gente Que hay que empezar Alcahueteando Dando monedas Para Consumir Más vicio Yo le digo Alcalde Ojalá usted lo dijera Prohibido Dar Mendigadas Monedas A estas personas ¿Por qué? Porque es que Las monedas Vivimos En la violencia Asesinatos Y violadores Culpable Del mismo pueblo Dicen que ¿Por qué? Con mucho gusto Cuando quieran Doy un mensaje Sí, alcalde Escuchando a todos A todos Sí Acá se escucha Obviamente Tratamos De utilizar El tiempo Para escuchar A las más personas Que podamos Sí Tienen mucha razón En muchas cosas También cuando la gente Reclama Ojalá Yo les digo La verdad A mí me encantaría Uno Dar soluciones A todos ya Serían más felices Imagina yo pagar Por todos lados Ya le cumplí Ya le cumplí No hay cosas Que son estructurales Hay que ir modificando Pero lo que la gente Tiene que tener claro Es Aquí nos hacemos es moler Aquí todos Trabajamos muy duro Bane Tenemos un muy buen equipo Y vamos trabajando Y lo importante También de estos espacios Alcaldes Escuchar a la comunidad Entender las realidades De todo lo que pasa Y pues usted tiene También un equipo De trabajo Que también se encarga De redireccionar Todas estas situaciones Y por eso es bueno También Que está acompañado Con todo su equipo Así es Bane Y la gente muy querida O sea No hay nada mejor Que uno poder salir A la calle Y hablar con la gente Y vuelvo y digo Hablar con la gente Pero para que le digan A uno lo que es Sí Aquí la gente Medellín Es muy sincera Le dicen a uno Felicitaciones por una cosa A lo otro O ojo Que tiene que reforzar En tal tema O le dan a uno Duro si faltaba Y lo bueno también Alcalde Que muchas veces Existe la desinformación ¿Cierto? Por un montón de situaciones Que también Pues ahí entramos Los medios de comunicación A informar bien A darle el contexto A todo Pero también es importante Cuando la gente De pronto piensa Que es una situación Como lo veíamos Con el tema De la contaminación Que entonces Porque es nublado Piensan que Que está Cuando hoy estamos Viendo que el índice Está en amarillo En cinco estaciones Que no estamos hablando De contaminación Entonces también es bueno Estos espacios Para que vamos aclarando dudas Así es Bueno Aquí seguimos Vamos a seguir caminando Vamos Pero antes Le vamos a dar paso A Jorge Zuluaga En otro punto Aquí del centro Que está con Pilar Belilla La gerente del centro ¿Listo? Que vayan avanzando Ahí ellos ¿Cómo están? Adelante Jorge Nosotros seguimos Aquí en Junín Hoy tenemos Invitados especiales Que son todos los habitantes De Medellín Para esta fiesta Del nuevo plan del centro Este plan ambiental Que busca Esa recuperación importante Como lo ha dicho el alcalde En materia de seguridad Importantísimo Pero también De espacios públicos Para disfrutar Para caminar Para reencontrarse Con todos nuestros hermanos De la ciudad de Medellín Ya cruzamos aquí Junín Con Maracaibo Y está con nosotros Pilar Belilla Que es la gerente del centro Y se vale juninear ¿Cierto? Claro Estamos aquí junineando A mí me tocó mucho Porque soy de una generación Muy anterior Me tocó mil veces Juninear por aquí Pero juninear es rico Porque Encontrarme con amigos Tomar el algo Que es distinto Creo que somos La única ciudad del país Que lo llama así Porque son las once En fin Nosotros tomamos el algo Y comer perro En el colmado En el colmado Además que Se hace un recorrido Gastronómico delicioso Por todo Junín Porque es que Empecemos desde atrás Desde el parque Bolívar Se cruzan a la calle Y se encuentra El salón Versalles Ahí donde estaba el alcalde Rico Empanadas argentinas Empanadas chilenas Está el restaurante chino Más adelante Y como usted dice El colmado Sí El colmado Los perritos Calientes del polmado Y el astor Y el astor Pilar Llegó el alcalde ¿Cómo vendrá? ¿Le habrá hecho efecto La empanadita? Yo no sé cuántas horas Lleva recorriendo Junín ¿Cómo vamos fue Jorge? Bien Por ahí me contaron Y lo vimos Comiendo empanaditas chilenas Delicioso Delicioso Esa es una visita obligada ¿No? Versalles aquí por Junín Versalles Todo este negocio Muy bueno Ahorita vamos a parar También en el astor Pues que imagínate Uy que delicia No lo hablo ahora Vayamos a llegar Aquí vamos llegando ya Aquí estamos a pocos metros A cien o cientos metros Del edificio Coltejera Ahí vamos a tener un conversatorio Ahora con Juan Luis Mejía Señores entonces ¿Cómo han estado? Venga yo saludo aquí a este amigo ¿Cómo han estado? Así es caminar Con el alcalde por Medellín No Y hay que ser para obligada En toda parte Claro Y la verdad es que Como lo ha dicho siempre Él hizo su campaña En la calle con la gente Y la gracia es que siga Gobernando en la calle Con la gente Y uno de esos últimos Días de campaña Fue precisamente Caminando por Junín Pero claro Es que Junín es La referencia La más importante Esto es corazón de Medellín El centro es el corazón Aquí late Medellín Un millón doscientas mil personas Caminan diariamente Entran más de cinco mil buses Diariamente Eso quiere decir Que por aquí Es paso obligado Para todos los que vivimos De la capital antioqueña Y las que han caminado Porque lo importante Es reconocer Que es que nuestra historia Ha pasado por aquí Aquí nacimos Aquí nació Aquí creció esta ciudad Que es hoy Medellín Naturalmente que tenemos El poblado Como uno de los primeros Asentamientos Pero esa es la ciudad Aquí está nuestra historia Nuestros recuerdos Los que somos mayores Pasamos por aquí Nacimos cerquita En fin O sea que Es una referencia Incluso para las nuevas generaciones Yo estoy segura Que muy pronto Muchos jóvenes Vendrán a Juninear Vas a ver Esto va a quedar bonito Hablando de Juninear Pilar Porque es que Es muy importante Las problemáticas Pero también Las posibilidades Las ventajas Las nuevas oportunidades Que va a haber En Junín Hablábamos por ejemplo De la publicidad exterior Eso también tiende A tener un cambio importante Para que la gente disfrute Tenemos muchas indisciplinas Realmente Yo incluso diría Con todo el valor Porque así nos ha enseñado El alcalde Ni nos vamos a meter mentiras Ni las vamos a decir Hemos perdido autoridad Entonces La gente De pronto Ha inundado El centro De avisos No es necesario Para vender Tener tantos avisos Y hay una reglamentación Entonces también Habrá Unas acciones Que tienen que ver Con moderar Adaptarnos a la norma Que es el 20% De tu fachada Y no es necesario Decirlo de tantas veces En tantas formas Para vender más Van a ver que Quitándole avisos Al centro de la ciudad Esa profusión de avisos También le mermamos Agresividad Lo mismo que el ruido La contaminación auditiva Que enferma Entonces Bajándole A la contaminación Visual y auditiva Con seguridad Que vamos a lograr Este centro más tranquilo Que no lo queremos Con más activo Miren Ya está bastante activo Claro que sí Pilar Pero hay una cosa Muy bonita A mí me encanta Sobre todo Esta parte de Junín Porque uno tiene que Digamos que Yo no tengo El recuerdo Más lejano De Junín Pero Pero de lo que Sí puedo hablar De Junín Que siempre me ha gustado Y me ha parecido Muy bonito Es el tema De las flores Aquí las flores Eran Eran la posibilidad De llegar A buscar El detalle Para la noviecita El detalle Para la mamá El detalle Para el que uno Quisiera entregar Flores Que llenan de colores El pasaje Junín Flores Que vamos a A visitar Y vamos a A oler Y a disfrutar Con esos vendedores De toda la vida Que están aquí En esta juninidad Que nos estamos pegando Pilar ¿Listo? Sí, claro Entonces vamos a hacer Una pausita Y regresamos Se las voy a mostrar De una vez Los voy a antojar Ya venimos con ellos Los que han estado Aquí en Junín Dando colores Siempre De toda la vida Las flores de Junín Ya volvemos ¡Gracias! Bueno, Ana Saluda pues Dígale, saludelas A ver si Ellas no se distraen Niñas, ¿cómo están? Sí, bellas No se mueven Es un trabajo espectacular Mira qué bonito Sí Mira todo el Ahorita yo creo que Si nos van a poder hablar Un poquito A lo que viene Porque mira todo el trabajo Y la preparación Que tienen ellas Para poder estar ahí Que nos cuenten un poco Cómo es la técnica Cómo se hace esto Esto es muy bonito En la ciudad Se ven muchas partes Hay muchas ciudades Del mundo, por ejemplo Donde es muy tradicional La Rambla Yo no sé si ellas Pueden hablar o no Y contar un poquito Sí, pueden hablar un poquito Ay, me encanta Cómo se van transformando Para que les cuenten ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú, alcalde? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es La Mujer Bella de esta ciudad Espectacular ¿Y el tuyo? La otra La Mujer Primavera Espectacular Niñas, felicitaciones Muchas gracias ¿Hace cuánto hacen esto? Hace por ahí que seis años O más ¿Y ustedes qué son entre las dos? Somos compañeras Somos artistas Somos profesionales En las artes escénicas De la Universidad de Antioquia Qué bonito, ¿no? No Cuéntales, por ejemplo Ustedes, para que este personaje Cada uno de ustedes ¿Cuánto tiempo de preparación tiene? Por ejemplo, al día Antes de ustedes pararse acá ¿A qué hora arrancan a pintarse? A la caracterización Pero todo lo que hacen ¿Cuánto se demoran? Bueno, el día de hoy comenzamos desde las siete de la mañana Qué belleza, no? Es que mira, todo tan bonito ¿Sí o no? Para toda la cuestión del maquillaje Y todas las estatuas que estamos viendo por todo Junín Que son hermosísimas En donde ustedes también hacen parte Pues de este proyecto ¿A qué están invitando a toda la comunidad? ¿A qué vivan y sientan más el centro? Como actividad artística también Porque hay muchas Que disfrutemos esta ciudad El centro de la ciudad es un lugar importante Donde nos podemos encontrar Donde podemos conocer Nos podemos reencontrar Sí Que vengan sin miedo Es un espacio de la ciudad muy importante Tanto desde la época Desde la historia que tiene Es muy importante Que nos volvamos a reencontrar acá Pues felicitaciones Niñas, felicitaciones Es espectacular lo que hacen Muchas gracias Y este tema de esta apuesta cultural También aquí en el territorio de Jesús Aníbal Va a ser muy importante Yo lo estaba contando ahora Ustedes que han estudiado este tema más que yo Yo le estaba hablando un poquito a Vanessa De Jesús Aníbal Sobre, por ejemplo, en la Rambla ¿Cierto? En Barcelona Es muy característico Todas las personas que están ahí La estatua humana Es espectacular Y la gente va a verla La gente va Mira, es súper bonito Alcalde, tiene que tener un físico muy, muy bien Concentración La técnica es importante Por eso nosotros los artistas estudiamos para esto Esto es una técnica que se hace Que se desarrolla Y como artistas lo tenemos que Pues es todo un proceso ¿Cierto? ¿Cuántas horas te quedas ahí para? Llevamos tres horas el día de hoy Desde las 10 de la mañana hasta las 11 Hasta la 1, perdón Porque era un especial para este día Muy bonito Vamos a buscar que esté en muchas partes Tenemos otro artista por allá también Vamos a ir a visitarlo Muchas gracias Bueno, háganle pues otra vez Ahora, la transformación A ver 3, 2, 1 ¿Sí ves? Felicitaciones Ya no Ya no Alcalde, ahora sí nos da Mire, él nos está haciendo todo el seguimiento fotográfico Llegamos Pero ya ha mostrado a dónde llegamos Al Astor Oiga, llegamos pues al Astor Sí, señor La gente ya sabía aquí a dónde llegamos Y cómo es la cosa Ya habíamos estado acá en el Astor ¿Se acuerda? Claro ¿Cómo están? Vamos por acá al Astor ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? Oiga, me alegra verlo ¿Cómo van las cosas? Muy bien Feliz de estar acá Vengan, yo saludo ahí un segundito Vengan que tengo que saludar aquí primero Niñas, ¿cómo están? Alcalde, por acá ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van? Mi hermano ¿Cómo estás? No ¿Cómo te ha ido? Bien ¿Ustedes cómo van, puede? Muy bien ¿Cómo están? Aquí llegamos listos Bueno, venga pues, Rojan Iba Claro, mire ¿Quién se la va a tomar? Camilo Ah, bueno, dale Camilo Y también sale en televisión de una vez Muchas gracias ¿Y eso? Está saliendo en televisión para que dé pa' Yo lo bendiga Esto es lo mejor Yo no sé si pueden mostrar de una vez acá Claro Los moritos Sí, esto sí es lo mejor Delicios De toda la vida Qué deliciosa Un zapito Un zapito De más querida ¿Cómo has estado? Bien Me alegra verte Gracias ¿Cómo te llamas vos? Gladys Gladys, ¿sabes cuánto trabajo acá? Voy para 10 años Imagínate Qué bueno Pero personalmente es la vida Esto es muy rico Vamos pues, muchas gracias A saludar a la gente ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Señores, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Termino ¿Cómo estás? Alcalde Así le aplicó como era Alcalde Venga por acá Le robo unos minuticos Para que nos despejamos De toda la gente Él se le olvidó que estábamos en directo Que hay que despedir a la gente Vamos a almorzar aquí a El Astor Sí Ahí en esa cámara Alcalde Delicioso Gracias a toda la gente Que nos está viendo en Telemedellín Y recordar que sigan con la transmisión Usted va a tener unos minuticos también Y todo su equipo para que almuercen Vamos a alcanzar a almorzar aquí Alguito A ver si seguimos Pero delicioso aquí en El Astor Sí Félix, ¿verdad? Un orgullo lo que significa El Astor También para Medellín Sí Ahorita estuvimos en Versalles Entonces otro símbolo Sí Aquí vamos a almorzar Y aquí a salir volados De un alcolter Que estamos aquí ya pegaditos Sí Y hacemos el conversatorio Muchas gracias a todos por la compañía Muchas gracias Ahora nos vemos Chao Aquí yo lo que quiero es Escuchar mucho a Juan Luis A Pilar Y bueno Yo creo que esto va a ser una cátedra muy bonita De qué pasó en el centro Antes y para dónde vamos Estamos en Gunín con la playa Este sí es el Si hubiera un lugar Donde uno diría Cuál es el centro de Medellín Es este Y es un lugar histórico Lleno de referentes Yo le estaba contando ahora Al alcalde Que realmente Esta es la ciudad nueva Medellín Hasta mediados del siglo XIX Iba hasta allí Hasta la quebrada no más El epicentro de la ciudad El epicentro de la ciudad Era lo que hoy es el Parque Berrío Y hay que hacer una diferencia Importante entre plaza y parque La plaza es la plaza española La plaza que es muy austera Solo había una fuente de agua Que era la llamada fuente de Moni Velarde Y alrededor estaban las casas Dijéramos de los ricos comerciantes En donde el establecimiento de comercio Estaba en la planta baja Y la vivienda en la parte de arriba Solo había una casa de tres pisos Por eso Carrasquilla Para ironizar Cuando él vuelve a Santo Domingo Él no hace sino hablar Que en Medellín Había una casa de tres pisos Y por tomarle el pelo En Santo Domingo La biblioteca de Santo Domingo Se llama la biblioteca del tercer piso Porque Carrasquilla iba descrestado Porque en Medellín Había una casa de tres pisos Pero esto eran unos guayabales Esto de aquí para allá Era de la quebrada para acá Eran unos guayabales Pero Hacia la mitad del siglo XIX Cuando empiezan a agotarse Las minas de oro del norte Muchos de esos ricos Pineros del norte De Anorí, de Santa Rosa, etcétera Ya descubren que la riqueza está en Titiribí Medellín está La historia de Medellín Está íntimamente ligada Con la mina El Sancudo Porque ya quieren vivir en Medellín Y uno de esos que quiere vivir en Medellín Es un personaje muy importante Muy importante en nuestra historia Que es Tyrell Moore Cuando uno recorre la avenida La playa Alcalde Y está en los bustos Dijéramos de los antioqueños Eminentes de esta ciudad El único que no es de origen español Es Tyrell Moore Es el busto de Tyrell Moore Y por eso la calle Moore Luego él fue a Bogotá Y es el fundador de los famosos tubos Moore Pero Don Tyrell quiere vivir en la plaza La leyenda dice que no le venden en la plaza Porque tienen sospecha de que es protestante Y entonces él Para vengarse un poco de estos paisas Tan ortodoxos Se compra estas mangas Y se hace una gran mansión En lo que es hoy Junín con Caracas Y le dice al municipio Oiga Y el frente de mi casa se lo regalo Pero no para que haga una plaza Sino un parque Es la gran diferencia La plaza es austera Es sin árboles Etcétera Un parque por el contrario Es el lugar de la vida pública Es lo que los historiadores Llaman el paso a lo civilizatorio Entonces le regala Esa manga del frente de su casa Pero con una condición De que haga el municipio un parque Y ese parque se tiene que llamar de Bolívar Y las calles y las carreras Que lleguen al parque de Bolívar Tienen que llevar el nombre De país o de batalla Libertado por Bolívar Y entonces surge así Lo que llamamos La ciudad republicana O la Villa Nueva Esta es la Villa Nueva Que tiene como epicentro Esta calle Luego llamada Junín Se llamaba inicialmente Alcalde la calle del Resbalón Esta calle Que empezaba allí De la quebrada para allá Luego se construye un puente Aquí en Junín Con la playa Y se va a convertir En el eje En la columna vertebral Del desarrollo de Medellín Yo digo que yo conozco Más la historia Por haberla vivido Que por leerla Porque tengo muchos años Y nací en el centro En estos días Que la casa Una entidad cultural De Maracaibo Excelente Hizo un conversatorio Sobre la calle Maracaibo Yo descubrí No había caído en cuenta Que yo había vivido A lo largo de mi vida Cinco veces Sobre la calle Maracaibo Y esa calle Es especialmente Histórica ¿No Juan Luis? Tiene Pues tiene una casa De Goberts También Entre Sucre Y Junín Entonces Lo que uno Lo que dice Juan Luis Es cierto Hemos cometido un error Perdiendo el rastro Es decir Lo ideal Es que el centro Recupere Estas historias Por eso dentro De la narrativa De esta transformación Está la historia Como un puntal La historia Y las tradiciones Y la idea Es ordenar el centro Sí Pero no quitarle Su gracia Ni quitarle Su estilo Ni quitarle Su forma de ser Lo que somos Los antioqueños Que se parezca a nosotros Pero a lo mejor Que nosotros tenemos No a lo peor Así que Para mí también El centro Es un cúmulo de recuerdos Mira por acá Pasan diariamente Millón doscientas mil personas Por eso Dentro de la estrategia Está y lo que hablamos Y es El barrio de todos Este es el barrio de todos En Medellín Tenemos dos millones Y medio habitantes Y diario pasa La mitad de la gente Pasa por el centro La mitad de las personas Entonces Esto va a ser una maravilla Entonces lo voy a dejar Como dos propuestas Aquí Al rector A Juan Luis Apilada ahora Estamos en el Coltejer Que Juan Luis nos conté Un poquito esa historia También lo que significó El sitio donde estamos Los que no nos tocó Básicamente Ver lo que era Antes de estar el Coltejer Qué significa Este símbolo Para la ciudad Cuál fue esa etapa De la ciudad importante Y ideas Y propuestas Y seguir soñando Porque el tema No es solo Un tema de dos años Y medio o tres años Que nos quedan de gobierno A nosotros Esto ya es una apuesta De ciudad Y esto tiene que seguir Diferentes administraciones Claro Y es Entregarle Yo le decía Ahora a un periodista Que más Que más que una responsabilidad De gobierno Es como una responsabilidad Generacional Nosotros Nosotros los actuales habitantes Entregarle A las futuras generaciones Una ciudad con memoria No hay nada peor Para una sociedad Que un Alzheimer Colectivo Alcalde Cuando una sociedad Surge O vive Sin una memoria Sin un arraigo Sin unos referentes urbanos Es una sociedad Con un Alzheimer Colectivo Este lugar Pues fue privilegiado Como le digo Era la esquina De la ciudad Primero fue una vivienda Hasta 1920 Y pico En donde Unos empresarios De Bogotá Y de Medellín Encabezados por Gonzalo Mejía Tienen una quijota De alcalde Es que esto Yo a veces que voy A la catedral Y yo digo Es que si somos Desmesurados Es que como Se nos ocurrió Hacer esto Por Dios En 1890 Es que Es que hoy No somos capaces De hacer una cosa Lo mismo pasó Con lo que estaba aquí Es que era un teatro Para cuatro mil personas Alcalde Es que Hoy Llenar el teatro Metropolitano Es una angustia Y tiene la mitad De los que tenía De la capacidad Que tenía el teatro Junín Que lo construyen Demetrio Camacho Y don Gonzalo Mejía Pero es que eso Hacía parte De todo un proyecto Un proyecto alcalde Que ellos pretendían Y mira Es que eran unos visionarios Ellos querían Convertir a Medellín En el Hollywood Suramericano Entonces Al lado del teatro Ellos paralelo al teatro Crearon la compañía Antioqueña Cinematográfica Que logra filmar Una gran producción Que es Bajo el cielo Antioqueño Que fue un éxito Tremendo Todo Medellín Está Bajo el cielo Antioqueño Entonces claro Todo el mundo Quería venir a Bese Y el teatro Se convirtió En un epicentro Tenía el teatro Y el Hotel Europa Aquí Y aquí había Unas Dijéramos Como las charcuterías De la época Sobre todo Una que se llamaba La Viña Pero imagínese Usted entonces Semejante Desmesura De teatro ¿Cómo le parece Que yo alcancé A actuar En ese teatro? Yo estudiaba Con los jesuitas Entonces el acto final Lo hacían aquí Tengo como el recuerdo A Cresopinol Como de Que olía Como a Cresopinol Pero Actué En una comparsa De toreador Del Carmen de Bicet Y fui ángel En una representación De San Luis Gonzaga En Caramago En una tijera En una escalera De tijeras Y aquello Era una desmesura Pero Y ese es uno De los errores Que tenemos Que creemos Que el progreso Es construir Sobre lo Destruir lo que estaba Y construir Y desafortunadamente Tumbamos ese símbolo De la ciudad Para construir otro Otro símbolo Que es este alcalde Este edificio Es dijéramos El arquetipo O el símbolo Del poder industrial De esta ciudad Hacia 1970 Es el gran momento De la industria textil Y su último gran momento También Es una obra De arquitectura Que permanece Contemporánea Es una obra Es una obra Que fue un hito Y en adelante Van a tener muchas más Inversiones Porque ya ven La necesidad Y la importancia De haber arrancado Eso Claro Es que el problema Fue que deshabitamos El centro Y entonces Lo que hay que volver Es a eso Y una de las ideas Que usted me pide Es esa Hablábamos Por ejemplo Es lo que es bueno Que si tenemos Un epicentro Dijéramos Una alcaldía De protocolo En el centro Que usted pueda recibir A los visitantes A los embajadores Etcétera En el centro O venirme a trabajar Aquí todos los días O venir Mejor O unos días a la semana Pero que el símbolo Del poder Vuelva al centro Tenemos Indisciplinas Tenemos Actitudes Pensar Es decir Tenemos muchas cosas Para corregir Que yo estoy segura Que en la medida En que este centro Va cambiando Y nos abre sus puertas Y su corazón De la manera más cálida Y hermosa Y se llena de flores Por ejemplo Y de árboles Todos Vamos a hacerlo juntos Esta siembra La vamos a hacer juntos Entonces hoy Que estamos aquí En un sitio Tan importante Para la empresa privada En este símbolo De empresario De empresarismo Que es el edificio Coltejer Vamos a firmar Un pacto Con los empresarios Un compromiso Con la ciudad Aquí tengo Un par de marcadores En oro y plata Además No sé Si fue Fue un propósito Que fueran En oro y plata Para que firmen Ustedes con el alcalde Un pacto Por el centro De Medellín Un aplauso Otro aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!